Bueno gente, aquí yo les vengo a recomendar un lugar para poder tener PvP sin laggearse mucho, sin que se les baje los FPS así de golpe, ¿me entienden? Ustedes saben que cuando uno está haciendo un PvP siempre hay un montón de construcciones, están con la línea de construcciones a tope, y pues como que se suele laggear siempre, ¿no? Y bueno, hay un lugar que me lo enseñó Novadavik, porque él me lo enseñó, yo no lo descubrí, quiero aclarar eso, y pues es esta islita de acá muchachos, está aquí, esta de acá muchachos, de verdad yo les recomiendo al 100% este lugar, o esta islita, para tener un PvP, porque ahí no se laggea casi nada gente Miren, quiero mostrarles a cuántos FPS va aquí Miren, voy acá a 127 FPS Y mirando hacia allá vamos a 130-129 Y está muy bien gente, esta parte del mapa de Creative Destruction Esta islita de acá es la mejor para tener PvP Y pues nada gente, tómenle en cuenta, para los que tenían lagge, tal vez si hacían PvP por allá, por una parte, por cualquier lugar del mapa y tenían muchísimo lagge, pues de verdad les recomiendo bastante este lugar, esta islita pequeña que me lo mostró Novadavik Y pues no sé si ustedes han visto mis anteriores videos donde subo PvP's, pero siempre hago PvP en esta isla, loco, porque aquí va de maravilla Y nada gente, yo les recomiendo esto de aquí al 100%, los dejo por aquí con el PvP de estos pros Y un saludo a todos, bye Chau! 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 Un saludo chau